Estamos en la ciudad de Estambul, fundada con el nombre de Bizáncio, hasta que en el siglo IV después de Cristo, Constantino decidió hacerla la capital del Imperio Romano. Este territorio es la cuna del cristianismo. Aquí vino el apóstol San Pablo y todo este vasto territorio y fundó la iglesia con Bernabé, con Andrés y otros personajes bíblicos, hasta que en el año de 1453, Mehmet II la conquistó e inició la dinastía de los otomanos y este se volvió un territorio musulmán hasta el día de hoy. Entonces, aquí surgen una serie de preguntas porque la catedral de Santa Sofía se convirtió en una mezquita y luego el territorio cristiano se volvió el territorio musulmán. En la Biblia se nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero aquí la iglesia se volvió intrascendente. Existe la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa, pero es una iglesia intrascendente. Aquí pupula el Islam. Entonces, ¿cómo damos respuesta a nosotros que la catedral cristiana sea hoy una mezquita? ¿Cómo explicamos nosotros que la iglesia cristiana no tiene ninguna trascendencia y que este territorio se volvió un territorio para ser evangelizado cuando aquí fue la cuna del evangelio? Son preguntas para que reflexionemos, para que podamos investigar y para que podamos dar respuestas, porque esto es muy importante. En el transcurso de este viaje estaremos hablando sobre otros temas y dando algunas cápsulas para reflexionar. Muchas gracias, son ustedes muy amables.